Música Daniel Mancilla, Coordinador General de los Juegos Universitarios Regionales Horas faltan para que estas tribunas se llenen de deportistas de todo el país ¿Cómo llegan los JUR 2018 a la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, vinimos con un trabajo bastante intenso Estamos esperando todos los estudiantes que vienen del interior En este momento se están acomodando en los hoteles Que están distribuidos por toda la capital Están viniendo ahora en un rato en transporte propios Así que estamos esperando que esto sea una fiesta linda, amena A las 6 de la tarde, 7 de la tarde vamos a empezar Esperamos cerca de 3.000 estudiantes del interior Así que nada, esperando que sea una fiesta para todos ¿Y competirán de aquí hasta el domingo en las 12 disciplinas que contienen los Juegos Universitarios? Es así, son las 12 disciplinas, femenino y masculino Son todos los ganadores de las instancias regionales De los Juegos que se hicieron el año pasado Así que todo lo que vienen acá son todos los ganadores de las instancias regionales del año pasado El año pasado fue mi primera edición y descubrí deportistas de la hostia Para no faltar el respeto Y porque lo que se notaba mucho era esa hermandad Y ese sentido común de querer competir sanamente Y que obviamente los mejores llegaban a ganar en cada una de esas disciplinas ¿Cómo viene este año en cuanto al nivel de deportistas? Mira, viene muy bien, viene muy bien Hemos participado, hemos estado en las nueve instancias que tuvimos el año pasado La verdad que hay muy buen nivel, muy buen nivel en las universidades Esto que quede claro, ojalá que se difunda Que siga fomentándose nosotros desde nuestro lado Del Ministerio de Educación, desde la Secretaría Política Universitaria Vamos a seguir apostando al deporte universitario Porque la verdad que queremos lograr un nivel que tienen otros países Queremos que el deporte universitario sea realmente un deporte valorado Y la verdad que los chicos lo toman con ese compromiso Los estudiantes lo toman con ese compromiso Vienen a una instancia nacional, la verdad que con mucha alegría, con mucho entusiasmo Vienen contentos, lo viven casi como un viaje de egresado Y se van renovando los deportistas Y cada vez son superiores Porque el año pasado nos encontramos con muchos entrenadores De seleccionados nacionales de distintos deportes Que vienen a observar, ¿no? Porque a algunos se los convoca si el nivel es muy alto Eso es así, eso es así Vienen particularmente los entrenadores Participan de las distintas disciplinas Y miran a los estudiantes que vienen de la universidad La verdad que el nivel es muy bueno, muy interesante Y esta instancia da pie y da lugar a una instancia internacional también De acá salen también jugadores para los sudamericanos El año pasado se hizo el mundial de las olimpiadas universitarias en Taipei, Taiwán Y obviamente que los estudiantes vienen con esa idea Con ese entusiasmo de poder lograr llegar a una instancia internacional Representar al país Representar al país, que es lo que... Representar a la universidad y al país Que es lo que realmente al estudiante le interesa también, ¿no? Todas las universidades, tanto de enseñanza pública y gratuita Como las universidades privadas pueden participar de los Juegos Universitarias de Taiwán Pueden participar Sí, nosotros como Ministerio de Educación Damos fomento y instamos a las universidades públicas nacionales Hoy hay fiesta, hoy hay baile Hoy el microestadio se llena de chicos, de deportistas Pero también de fiestas para darles la bienvenida Pero desde mañana empieza la competencia Hoy es un día más de relax, más de festejo, más de algarabía Para muchos, llegar por primera vez a Buenos Aires Para muchos, llegar la primera vez a Buenos Aires, participar La verdad que los escenarios deportivos también del escenario de acá de la UBA Son de primer nivel Entonces, las competencias son interesantes Y los pibes se ponen la camiseta, lo sienten Y la verdad que hoy esperamos que sea una fiesta Va a ser una fiesta El acto va a ser corto Van a haber palabras de las autoridades Va a haber un poco de juego, un show Un show musical Y mañana ya, a full a la mañana Con todas las instancias deportivas Y aquí estaremos, mostrándoles absolutamente todo Así que comienzan los JUR 2018 Todo preparado, todo organizado Daniel Mancilla Nos veremos en estos cinco días que nos quedan por delante Y a descubrir quiénes son los mejores a nivel regional Dale, muchas gracias a ustedes por estar ¡Gracias!